¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke y estamos en un nuevo video Muchachos, el día de hoy les tengo un videazo Porque se va a enfrentar el rey de la AWM vs el top 1 con AWM Con ustedes, Amanolo AWM, uno de los mejores afrancotirador de Panamá Con ustedes, Adenki Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes ¿Quién va a ganar este PvP? El mejor de 3 alas, lo sabremos en 3, 2, 1 Oh my god, esto va a ser épico papus Pero antes de empezar con el video, le quiero mandar un saludo a mis seguidores fieles A mis seguidores que siempre están en cada video Un saludito a mi brother Jonathan Saludos a la señorita Sophie Y por último, un saludo a mi brother Félix Si tú también quieres que te salude en el próximo video Solamente tienes que dejarte un like Suscribirte si eres nuevo por aquí Y dejar un lindo comentario Así que chicos, sin nada más que decir Empecemos con este gran video Oh, me vengo Ya quiero que empiecen Ya quiero que empiecen Manolo y Denki que se van a la zona de enfrentamiento Se preparan entonces Aquí viene rushando la pared club que va poniendo Denki Ya empieza a marcar la zona Manolo que le está buscando el rush Por el costado derecho Viene juego frontal Pero termina fallando El tiro que se da por un costado Manolo que termina colocando la pared club Viene por rota papá para el piso Lograba impactarlo Casi le logra impactar a la cabeza Denki buscando el tiro Aquí lo deja bastante tocado Cuidado con esa pared que termina falleciendo Denki se va Manolo que le descuente a Denki también Que está haciendo lo mismo Se está poniendo un cerdo Esto lo tiene bastante tocado 69 y Denki El pinche lo manda al piso Y tenemos el 1 a 0 Así es, Killer La primera ronda ganándole Denki a Manolo En la primera sala recién chicos Así que veremos qué pasa después de todo esto Llega la zona de guerra Aquí se va a debutar Se va a debutar Sí señor El campeonato del mejor papurri Del mejor en AWM Manolo que lo va buscando Izquierda, derecha, derecha, izquierda Pasa bastante Que lo quiere con Tremendo Headshot 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 Manolo Headshot Le desintegra por completo El casco con tremendo 1100 directo a la cabeza Y Manolo Le rompe la cabeza por completo Uy, uy, uy Qué tiro tan épico Que dio Manolo en esa ronda Como le dije al inicio chicos Esto recién está empezando Cierto Apenas es la primera salida Así que cualquier cosa puede pasar Entre Denki y Manolo Gente Ya lo logra calibrar Entonces Ahora sí señores Recordemos que esto está impactante Tan impactante Que ya vimos El primer 1100 Manolo Que quiere pegarle nuevamente El tiro Pero pasó bastante cerca Denki Que se mueve rápido Y furioso Denki viene Dublemente al pecho 150 Y 150 Y para el pecho Mi loco 2 a 1 Muchachos Va ganando La primera salida Denki Por una ronda Nada más Unos minutos más tarde Ahí termina quedando Entre dos paredes Y Denki Lo sabe En el momento Que salga del encierro Lo está esperando Pero reacciona rápido Manolo lo contacta Denki a 98 Así se está poniendo Venado de esto Papurri Se los dije Que estoy Ay, ay, ay Típico Así está Denki Que lo hagan impactante Pero Manolo Que pone el 2 a 2 Papá No falla en un tiro Y si lo fallan Las paredes Se interponen Pero en este caso Nada Pudo evitar El 2 a 2 El empate de Manolo Tato curioso Mi estimado killer Que Denki Está buscando más El tiro a la cabeza O sea Se lo quiere Devolver el tiro De 1100 Como que no pone Muchas paredes No se mueve tan insano Está siendo un poquito Más preciso Pero vamos a ver Si Denki En esta ronda Logra meter Un 1100 En la cabeza De Manolo Si señores El karma vestido De camiseta De Argentina Así está Manolo A Buffy Dinsano El tiro Que se iba Pero Denki Que se cubre bien La pared Que llegaba Justito a tiempo Miren ese Tira Puri Puri 150 Y el contacto Para Puri Lo viene buscando Ahora vamos a ver Si quieren impactarla Efectivamente El 3 a 2 Uno tras otro Otro tras uno Pum 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 Denki 3 Manolo 2 Algunos centímetros Más tarde Y no Porque quieran Hacer una fábrica De hielos En este momento Manolo Que lo busca Llega Va justito Pensa para el 250 Casi logra Contactar Otro 1100 El tiro Que están buscando Derecha Izquierda Izquierda Derecha Y el baiteo De Manolo Lo está esperando Denki Es en el momento El que está rushando En esta ronda Pero no Manolo Rapidito Va a la cacería Cual cazador Buscando su prisa A ver si se alimenta Esta noche Denki Que lo busca A la derecha Y el tiro Que se iba rápido A la parte alta Pero Manolo Se posiciona nuevamente La mira Que queda puesta 150 Que lo va a contactarnos Aquí está rushando 3 a 3 y 1 Para ti Otro para mi Manolo Que nuevamente Pone En pote Medio segundo después Llámenme a los bomberos Porque a costa de AWM Aquí está lloviendo Fuego y baña Denki Que logra poner Una pared club Buena la cobertura 150 Que logra impactar Para donde va Manolo Que ya se ha tocado Si señores Rápido Le devuelve el tiro Doblemente Ahí está papá Le llegaba a buscar Rama Vestido nuevamente Con camisita De Argentina Pero Denki Que está pegando Y por eso Denki que busca el 4 No Me lo manda a besar La lona Si señores Siéntese señora Para el piso Denki 4 Manolo 3 Está bien Aquí pasa bastante cerca Denki que le está rushando Ahí está el baiteo ¿Funki? 150 150 Que bonito Hubiese sido Un menos Uy Pero no Pasa bastante cerca Lo tiene Y Denki Nuevamente Está bien Se distancia Junto 5 53 y aún sigue en busca de ese tiro 1.100 no que quisiera darle a manolo ya que manolo fue el primero que conectó así que chicos iniciamos con la siguiente ronda porque se viene aquí rapidito manolo que quería contactarlo son 150 lo tenemos este tocado 107 de lo que le queda mano lo quiere por el descuento le pasa bastante cerca de en que quiere contactar la mente no lo al mismo ritmo 26 killer fan doble de tempo doble disparo para el piso el descuento y 54 ahí le está poniendo prisa sus pasos entonces para evitar el dinero casi le pegamos en 2007 y va directo a la cabeza del pecho que los impactaron doble doble que está mano lo uno tras otro tras otro y uno y uno y pon 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 cinco a cinco el marcador es malo te das cuenta killer que los dos no fallan ni un tiro con el franco o sea disparo que da disparo al pecho pero ellos están buscando el tiro la cabeza para que esto se vuelva muy muy insano gente manolo por izquierda pareclu y buena la cobertura papá termina bloqueando el paso excelente la defensa de un manolo que se está cubriendo las espaldas perfectamente aguantando sabía que está bastante tocado un que empieza igual año atrapada para donde va venga que no peso ay ojo a ver si termina por pasar por el momento los chicos están mostrando una precisión de locos aunque no se han visto mucho rojo papá los tiros si terminan por contactar poco han sido los tiros que se fallan y por lo rápido a la cabeza saben quiere desintera el casco papá llamen a la nasa que investigue esto porque las partículas quedaron en el exterior tremendo tremendo gancho que logra impactar directo a la cabeza 27 bajo los cinco los cinco así yo aquí está la vamos a meter doble tiempo cuando se le viene acercando la pareja que termina colocando el pecho que se terminaba por impactar rápido que busca el disparo de la derecha izquierda y izquierda de la derecha cuando se viene en movimiento aquí va bateando rápido se regresa para querer contactar pero no se lo permiten pasaba bastante cerca pero el tiro se queda esperando entonces no lo que pega tremendo que se le pisa el acelerador y ahora sí ya tan calentadito los muchachos están demostrando su verdadero nivel ya no hay nervios ahora sí se van a vida o muerte de recuerde que va ganando esta salita por una ronda y si gana esta canal totalmente la sala así que veremos qué puede pasar quizás sea la última victoria para denky o que de esto empate killer denky con la pareja humano lo que está salteando tratando de impactar los perros que buscan la cobertura excelente quizá la defensa ahora un paso pasado bastante cerca no se hagan esperar el 7-7 tremendo cabecera y lo que pega manolo mil cien paquín mil cien paia y mil cien paia sí papá al igual que un nokia mil cien manolo está durísimo smoke ay 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 estas alas chicos 7-7 los dos se están tirando fuerte con esos tiros insanos a la cabeza ay 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 quién será chicos que ganen la primera salita 7-7 el marcador mi killer efectivamente hermanito 7-7 aquí se define todo no hay marcha atrás quien marcará el primer punto pronto lo sabremos aquí lo está buscando ay 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 papá si vienen los dolores dolores de cabezas después de eso que es que logró a pegar manolo bastante cerca no tiene casco ambos van a buscar ese mil cien así que se preparaban o no lo buena la pareja que termina colocando aquí viene de aquí de aquí que se protege denky que lo busca ese tiro y bastante cerca pero mano lo terminaba colocando una pareja en el momento justo cuando no lo que lo está esperando termina colocando la pareja y todo lo que lo busca cuidado que queda 23 debía puede ser para cualquiera denky que también puede caer con tremendo cabecero será que le pegará el hallazgo vestido de awm punto los hablemos aquí se van a león mano la que busca mano lo que se refiere a un denky que puede terminar lo tenemos denky que al final se lleva el primer punto muchachos la primera sala ganó denky 8-7 así que a continuación verán la segunda sala primero lo completo porque la verdad estos tiros que van a ver ahorita están recontra insanos así que se viene la segunda sala quien terminará por romper en esta segunda sala prepárense todos porque lo que viene a continuación es fútbol puro sí señores aquí saben que en cualquier momento va a querer castigar lo viene rotando le costó con el chon y lo va a buscar tremendo 1100 rapidito que hecho que hecho que hecho ten que hecho el primer tiro y conectó a la cabeza nombre pero eso fue muy sano por parte de denky en cuidadito con eso lo tenían ahí para pegarle tremendo cabecero pero las paredes que terminan por aparecer en el momento justo mano lo que se trae un poco el pincel impactaba ahí está el uno a uno y empiezan con empate uno para ti otro para mí pero toma lo tuyo y a vencerla no nada más tarde esa misma noche arrancó el enfrentamiento a la primera zona que se viene a cerrar y rápido que vienen llegando también los tiros 150 para ti se reparten tremendo 1100 a la cabeza directico papá la ponen a besar la nada pero que acabo de ver si le están rompiendo el alma de enki 2 está sufriendo como voy a hacer para cubrirme de enki que viene bastante cerca más no lo o sin fallar un tiro lo que pegaba hermano donde veía de enki allí ponía el tiro le dicen tiro fijo papá sí 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 vamos a ver cómo termina ese enfrentamiento porque por el momento están 12 a 2 y cuidado con mano lo que dice que no va a esperar nada lo va a impactar a donde está a ver cuidado ahí está paredes de cuidado a ver al menos le jugó limpio conozco un par de ratones que en vez de tirar paredes tiran queso para que caigan ahí aquí saben que se prepara entonces ahí le dice toma tu paredes yo tengo la mía le devuelve el favor entonces abajo así paredes y que lo viene buscando yo con eso ahí estaba tratado de impactarlo mira eso le pegaba el pecho se están tratando de contactar ambos se buscan pero no se encuentran ahí está se ven de frente tremendo 1100 papá y hechos que hechos que hechos otra mano lo hechos recuerde que se está disfrutando quién es el mejor en pvp apuntas de franco apunta doble 9 que tiro que logra pegar ven que lo tiramos y le repite el favor a al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas a mejor dicho le doy dos veces dice denki 3 a 3 no lo que se iba adelante pero ven que dice calma o papá aquí en patrón yo deje termina apareciendo en este momento se está poniendo picante cuando lo busque por la izquierda no truco de impacte a los rapiditos doble franco entonces va a querer contactarlo tremendo 1100 de denki que hechos que hechos que hechos en esa ronda hemos visto muy claro que los dos decidieron jugar sin paredes siento yo que alguna ronda van a jugar así porque ellos buscan la cabeza el cráneo buscan el 1100 se cuidó por eso porque el que no tenía por un momento para castigar la cabeza pero no se lo permitía pasar de cerca ambos están contando más no lo que no se quiere hacer esperar papá y rapidito lo manda a besar en la loña y el que le va a dar soy yo y rápido que lo va a impactar dos veces tres consecutivamente papá una ráfaga de balas de adolueve le está lloviendo un mano lo que no encuentra la manera de evitarlo termina quedando entre paredes del que que lo sabe lo viene a buscar rápido un costado derecho 151 tras otro tras uno y ahí estaba pom 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 para el piso de manera consecutiva lo contacta lo impacta lo manda al piso lo no queda lo manda a besar la lona y a mano los cinco y cinco sé que estuvieron a pizza de rato si estuviera improvisando y tuviera que contrastar una palabra buscar impactar 150 y al mismo tiempo la pared colocar pero llegaba el cabecer y lo manda a besar la lona lo impacta lo de tona a 6 a 5 6 a 5 gente bien por parte por formando lo que va a ganar tanto por una ventaja de ronda nada más 6 a 50 salida muchachos el que llega 8 ganan la partida completa por el costado derecho el impacto pero no llegaba y ahora sí como si estuviera 1.166 para el piso y ser la lona lo que contacta lo que pega machaca la traga mano no lo traga papá pam 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 tras que agua el casco se desintegraba por conflicto se rompe todas las ideas le borra la memoria jajaja no lo siete así es mi killer ayo mío qué pedazo de ronda fue eso primera vez que veo ese tiro a 1166 o sea eso fue ya a un tiro muy muy sangriento ya por parte de mano lo es le entró como si tuviera peluca rubia y el color huila y ojito con y se le está pegando 155 que el oro impactar se prepara mano lo que viene y que no se deje le dice que es lo que pasa que es lo que es guagua guagua me lo manda para el piso y el 7 a 6 no se rinde para ahora mano lo que no le queda otra que cubrirse rápido entre paredes termina quedando sale mano lo busca rápido con el ruso a pesar de que se ha tocado no se rinde este muchacho salga es a un punto de coronar para que le empete entonces así que lo está buscando pero den que pone el 7 a 7 y obliga a que ese enfrentamiento se vaya a ronda de muerte súbita ay 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 muchachos esta sala está 7 a 7 gente esa última ronda a favor de quién quién terminará por llevarse el enfrentamiento se prepara 150 mano lo que empieza a poner en veremos la saída de campeón del señor del que se prepara mano lo cuida con esto por el costo derecho a querer impactar los den que que viene mano lo que lo busca ay 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 papá quién logrará impactar a mano lo que viene buscando el tiro pasaba bastante cerca pero no impactaba ahí está derkin que tiene que cubrirse rapido terkin que se traba un poco no aprovechaban y no lo busca por el costo derecho 159 y lo logra impactar cuidado que puede sentenciar a esta sala con tremendo cabecero lo viene buscando el impacto que busca mano lo cambia sí señores tenemos voy a demandarlo papá que revinta esta sala muchachos si este vídeo llega a 5 mil likes yo voy a subir la segunda parte de este vídeo o sea la tercera y última sala de este pvp así que gente confío mucho en ustedes que vamos a lograr llegar a esa meta así que chicos eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye chau chau